si hay un mercado competido es el de los audífonos inalámbricos te encuentras muchísimas alternativas bastante baratas pero combinar calidad de construcción y calidad de sonido que es lo que más importa en unos audífonos es bastante difícil de encontrar sobre todo a un precio reducido hoy revisaremos estos llamativos high load s35 con cancelación activa de ruido de hasta menos 42 decibelio a un precio que te vas a reír así que no te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles y dónde sale esta marca hay lo es parte del conglomerado chino don one no sé si lo dije bien pero bueno se los he escrito aquí que se fundó en 2015 con una buena inversión por parte de xiaomi hay lo fabrica principalmente audífonos se especializan en eso y relojes inteligentes y uno de sus principales clientes por supuesto que va a ser xiaomi con sus red meat bots no es parte de xiaomi pero como tiene tanto dinerito puesto pues es familiar cercano en la cajita han incluido por supuesto los audífonos halo s35 manual que no te vas a leer cargador usb c y cable conector de jack 3.5 para que lo conectes en caso de que no quieras usarlo inalámbricamente no trae nada más precio y competencia de estos hay lo es 35 están en 1499 los encuentras en mercadolibre con descuento en 980 pico también lo puedes encontrar en el express más o menos en el mismo precio así que te dejo los links en la descripción a este precio y con cancelación activa de ruido es difícil encontrar un digno rival para estos hay los s35 un rival digno puede ser los soundpits s6 que más o menos tienen el mismo diseño y también tienen cancelación activa de ruido están en 1499 y lo encuentras en amazon con un descuento que te quedan más o menos en 1199 el tercer rival que encontré que puede competir con estos hay los s35 son los school candies es que están al doble de precio con cancelación activa de ruido y más o menos con un look que bueno en este caso por el color pinta para ser gamer pero también existe una variante en blanco y negro esas son las dos alternativas que encontré que le puedan hacer competencia a estos hay los s35 si tú sabes alguna más déjalo en los comentarios y comparte con todo el mundo para que nos enteremos diseño si algo destaca y desde que los abres te das cuenta que han puesto particular empeño los de la marca en tener unos audífonos de buena construcción buen diseño el diseño es minimalista la verdad es que no tiene demasiados adornos solamente tiene el logo la h aquí a los costados una cosa es el diseño y otra cosa es los colores disponibles este esta combinación de colores violeta y naranja es una de las más atractivas para mí porque se sale de lo normal también está en blanco y en negro que es lo más tradicional decís tú cuál se adapta a lo que quieras usar a mí me encantan cosas así como raras que puedas usar este tienen como un look más gamer que lo puedas usar y de que te ven te ven sí o sí yo me quedé sorprendido al sacarlo de la cajita no me esperaba que por este precio tuviese unos auriculares de esta calidad tengo aquí un ladito los engenzer que valen el doble que estos y más o menos señores les puedo decir que en frente de mi vista tienen la misma calidad de construcción algo que me encantó del diseño y que es más bien del confort es estas almohadillas la verdad es que se sienten súper mullidas súper acolchadas y totalmente ergonómica puedes pasarte un buen rato con ellas y no sientes que te cansa o que te oprima el pabellón auricular yo así muy muy técnico el pabellón auricular que te lo prima la verdad es que son comodísimas es no tengo otras palabras que decirle a la altura de marcas de mayor precio como los sennheiser ficha técnica lo primero que destaca es la calidad de sonido porque bonito están bien construidos están pero de nada sirve que unos audífonos estén bien construidos se vean bonito si no se oyen bien este sonido te va a deleitar señores para los más técnicos el code sbc y acc para los que no son tan técnicos les digo que es un sonido de alta definición high resolution que te va a deleitar con cada cosa que oigas aquí en estos auriculares conexión muy estable por medio de bluetooth 5.2 que puedes conectarlo hasta 10 metros de distancia tiene cancelación activa de ruido de menos 42 decibelio facilitada por 5 micrófonos que tiene en distintas posiciones de los audífonos la cancelación de ruido está a la altura de los grandes audífonos del mercado la batería es bastante generosa da para unas 60 horas en teoría unas 40 si lo usas con cancelación activa de ruido en la práctica te dura unas 30 35 horas que la verdad que es más que suficiente lo puedes cargar en 2.5 horas y listo a seguir escuchando música si te avientas 40 horas con cancelación activa de ruido activada oyendo música déjamelo en los comentarios que tú eres un freak de la música también lo puedes usar para gaming porque tiene ultra baja latencia pero si para ti eres muy competitivo y no quieres perderte ni un milisegundo puedes lo puedes usar con el cable y listo calixto resuelto el problema en cuanto a la experiencia de uso es lo más fácil tienes aquí la entrada para cargarlo tienes el conector para ya 3.5 tiene subir y bajar volumen apagar y encender y conectarlo por medio de bluetooth tienen la aplicación que es compatible con ios y android cuando la bajas vas a sincronizar los auriculares y ahí vas a costumizar todo lo que necesites costumizar de tipo de sonido bajos perfiles de audio lo que tú quieras hacer con esa aplicación es una aplicación de la casa de hay lo no es una aplicación de terceros y eso facilita que cuando tengas un firmware nuevo una un hotel del software lo puedas bajar sin ningún problema me sorprendió la calidad del sonido lo claro que se oyen todos los sonidos lo que disfruta es la cancelación activa de ruido sobre todo cuando estás en exteriores o cuando estás en ambiente bastante fluidoso si quieres aislarte de la tóxica con esta cancelación activa de menos 42 decibelio es más que suficiente para que no la oigas un buen rato en fin señores que si no quieres gastarte una fortuna en unos audífonos de calidad con excelente construcción porque lo pueden ver bastante cómodos muy confortable la ergonomía es algo que con estos auriculares vas a disfrutar y la calidad del sonido que les digo es de alta definición y lo más increíble es el precio son 980 pesos ya con descuento lo puedes encontrar ya les dije en mercadolibre o directamente en aliexpress en mercadolibre te llegan más rápido si no te gustan los colores llamativos los tienes en blanco y en negro es la primera vez que pruebo un producto de halo y me quedo encantado con la calidad tanto de construcción como de sonido así que se los recomiendo totalmente y esto ha sido todo amigos espero que les haya resultado de utilidad el vídeo si tenías pensado comprarte unos audífonos con cancelación activa de ruido pero no quería gastar mucho pues aquí tienes en los haylou s35 una de las mejores alternativas del mercado si el vídeo te resultó interesante no olvides dejar un like compartir con tus amigos y cualquier duda que tengas porfa déjamelo en los comentarios que me encantaría poder ayudarte nos vemos en un próximo vídeo la próxima semana y